...de piedras gordas. Relajado y leyendo un diario. Así es como estuvo Antauro Humala durante la breve audiencia desarrollada en la base naval del Callao por el juicio oral que se le sigue por una supuesta entrega de sobornos a funcionarios del penal de piedras gordas de Ancón a cambio de beneficios en este recinto penitenciario. La sorpresa de esta diligencia fue el cambio de su defensa. El líder etnocacerista subrogó a su prima y también abogada Liliana Humala luego que ésta otorgara declaraciones a un diario local que al parecer no fueron de su agrado. Ante el juez Antauro Humala indicó que la prensa no tiene acceso a la sala para cubrir la audiencia aparentemente por orden del jefe de seguridad del recinto más no por el pedido de sus abogados como publicó un diario. Por pedido de mis abogados no ingresan ellos cuando la realidad es que esta es una medida del jefe de seguridad no se dice será legal o no legal entonces este es uno de los motivos por los cuales yo me he visto obligado a subrogar a mis dos letrados. El titular de la sala aclaró que los periodistas tienen libre acceso pero sin cámaras fotográficas o de video. Lo que únicamente se establece es que está prohibido durante el transcurso de la audiencia cualquier tipo de interferencia con las cámaras fotográficas, flash, ese tipo de situaciones. Ante el cambio de defensa se decidió suspender la audiencia para el martes 31 de julio a las 10 y media de la mañana en la base naval del Callao fecha en la que su nuevo abogado estará debidamente acreditado para continuar el proceso.